delincuentes asaltaron y robaron a una pobladora que transitaba por la carretera a bello horizonte sucedió la noche del viernes los malhechores la amenazaron con armas de fuego y le quitaron su celular y 500 soles en efectivo miembros de la policía nacional llegaron hasta el lugar donde sucedieron los hechos y recibieron el malestar de los pobladores que usan esta vía para trasladarse señalaron que son muchas las oportunidades que la delincuencia hace de las suyas que mi sobrina que está regresando también de estudiar cerca de las nueve y media o sea esta calle digamos que nosotros 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 humanamente o sea así el tema venezolano colombiano lo tenemos al borde así todos los días y vamos vamos a tomar día y noche patria uno por acá y y y